Bueno, esas eran las declaraciones que se brindaban después de la reunión con diferentes gremios y el Ejecutivo Nacional. Raúl de la Torre con nosotros. Buen día, Raúl. Una de las frases que compartía el Jefe de Gabinete es que coincidimos casi en todo en esa reunión. Y se hablaron de temas variados, despidos, ganancias, paritarias y aumento de precios. Sí, con distinta intensidad con respecto a cada uno de estos temas, diría. Por ejemplo, no hubo una expresión muy sólida de parte de los dirigentes sindicales con respecto al tema de los despidos ni en el Estado ni los que está viendo. En realidad hubo alguna referencia, según comentan, de Gerardo Martínez a los despidos en el sector privado, como consecuencia, como repercusión de la devaluación y alguna amenaza de importación, pero no fue mayormente un tema que se le diera respuesta en esta mesa. El otro tema es que hubo, tenemos que decir, una coincidencia plena de los que participaron de la reunión en cuanto a que fue cordial y hubo algún clima de acuerdo. El gran interrogante es si de esa mesa, de ese encuentro, para afuera va a existir este mismo consenso. ¿Entre los afiliados, decís, de cada sector? Y que aquellos que vayan a ir a paritarias, digamos, los gremios, tanto los que... Yo descarto que los gremios que no están alineados con la CGT van a tener una actitud absolutamente diferente, como la que está teniendo docentes de Provincia de Buenos Aires y van a tener seguramente otros gremios. Los conflictos que va a haber dentro de las posiciones de comisiones internas con respecto a algunos sindicatos que puedan estar participando de esto, porque realmente lo que uno ve en las referencias de los acuerdos que se han llegado, hay tres ejes fundamentales que son sobre los que hubo un principio de acuerdo o conformidad que prestaron los sindicatos. Uno, el tema de impuestos a las ganancias. Ya sabemos que van a aumentar el mínimo, la remuneración que va a quedar al margen del tema de ganancias. Pero no eliminarla, como pedía Moyano, ¿no? No, eso me parece que fue una declaración que en ningún momento hubo una hipótesis, claro, de este tema. No era una opción. Y el cambio de las escalas que sí es un dato importante porque hace rato que esto viene postergado. El tema de asignaciones familiares, la universalidad, que en realidad ya queda un margen muy poco de trabajadores. Va, no está un poco el margen de trabajadores. Fundamentalmente trabajadores en negro son quienes no reciben asignaciones familiares. Y el tema de obras sociales, que es una restitución de lo que se llama el Fondo de Redistribución de Obras Sociales, que es un fondo que se hace con un 5% de los aportes que reciben las obras sociales y que eso se debería redistribuir a aquellas obras sociales que atienden algunos problemas particulares muy graves o tratamientos oncológicos y demás, que eso viene muy retrasado. Se está hablando de cifras siderales que hay ahí. El gobierno condicionó la restitución de estos fondos a un acuerdo con los fondos buitres y que posteriormente el país pueda acceder al tema de créditos y la llegada de inversiones. De estos temas parecerían muy vinculados o muy concentrados en una franja de altos o medianos ingresos de todo el espectro o el universo laboral, pero no aquellas categorías más bajas. Hasta acá no está el tema de cómo se recompone el salario de las categorías más bajas. A aquellos que no pagan impuesto a las ganancias. Entonces, acá hay un problema. Acá hay un problema de una suerte de corte horizontal en cuanto a algunas condiciones que se le dan a algunos trabajadores, a los gremios, pero hay una masa de trabajadores de base que parecería que hasta ahora no aparecen las respuestas para este sector. Ni aquellos que están con amenaza de despidos, ni aquellos que han perdido muy duro en estos meses con el aumento sobre todo de productos de consumo masivo, de la canasta básica y que se le está hablando de que el aumento de este año no va a llegar al 30%. Por eso tal vez esas dos visiones. Digo, parte de los gremios que estaban ayer hablando muy fuerte sobre ganancias, pero por otro lado, ATE o también CTA que no fueron convocados, y los docentes, que cobran menos, que me imagino que no pagan ganancias y que por eso están apuntando a que la paritaria tiene que subir 30%. ¿Se va a desdoblar paritarias? Por ejemplo, lo que se habló ayer, un acuerdo ahora y en seis meses retomar de acuerdo a la inflación. Es una de las alternativas que se van a manejar y seguramente algunos gremios, como ya hizo Comercio con la firma Armando Cavalieri, las van a implementar. Inclusive Caló está conversando con la posibilidad. Recordemos, Caló es del gremio metalúrgico, ahí son, si no me equivoco, son seis cámaras patronales las que van a paritaria. Si el convenio o se firma con las seis juntas o se firma por separado, en distintos años resultó de distinta forma, hay que ver cuáles cámaras estarían dispuestas a hacer esto, que es un acuerdo por un aumento menor, que puede ser del 22% o el 25% ahora, y compromiso de revisión, suponete, en octubre. Dentro de seis, siete meses, revisar de acuerdo a lo que haya pasado con la inflación. Este fue el otro tema, el tema de la inflación, ustedes lo comentaban, uno de los temas eje del discurso del gobierno, del discurso del propio presidente Mauricio Macri ayer en el encuentro. Es decir, el gobierno está preocupado por el tema de la inflación, la suba de precios, que lo considera el principal obstáculo para su plan económico. Por eso plantea, pide moderación en los aumentos salariales. El problema claramente está en que hasta acá hubo muchas medidas que alimentaron la inflación de parte del gobierno. La devaluación claramente impulsa la inflación. El tema de la quita de los subsidios, acá hay dos interpretaciones filosóficas en economía absolutamente opuestas. ¿Cuáles son? Y por un lado tenés el tema, el impacto que provocan los precios, el aumento de la electricidad, primero directamente en el presupuesto familiar que tiene que pagar un costo de la luz más caro. Y aquellas empresas o comercios que reciban el aumento a principio de marzo seguramente lo van a trasladar a precios, con lo cual tenés todavía un escalón más en la suba inflacionaria. Desde el gobierno la interpretación es al revés. Si con esto baja el déficit, baja el gasto, entonces eso es una de las condiciones para que en el mediano o largo plazo baje la inflación. Es decir, ¿esto es inflacionario o es una de las soluciones al tema de combatir la inflación? Claro, ¿esto lo crea o lo combate? El gobierno está apostando obviamente a esta segunda instancia y en esto está el tema que Barrio Nuevo, con su particular forma de expresión, ayer le pidió al gobierno, por favor, no hable más del tema de que la inflación es esperada del 20 al 25%, porque cada vez que dicen esto nosotros tenemos que salir a responder. Ustedes no dicen esto, nosotros no salimos a responder. Las negociaciones de Barrio Nuevo son muy sencillas. Y esto está atado a ese tema, de cuál es la inflación esperada por el gobierno y qué es lo que está sucediendo en los meses que han transcurrido, no diría desde el principio de gobierno, sino desde que fue electo este gobierno, que es el 22 de noviembre, cuando se empezaron a desplazar los precios en función, en ese momento, de la devaluación esperada. Gracias Raúl de la Torre, como siempre. Vamos a seguir con este tema porque la de ayer fue una primera reunión, pero todavía no se cerraron ningunos números sobre la recomposición salarial 2016.